Es un orgullo traer de vuelta a Argentina a su país. ¿A dónde estuvieron exiliados? ¿Uruguay? Sí. ¡Otra vez gana el hermano mayor! Yo no me veo trabajando acá. Estoy hablando con colegas. Se están rearmando. Puedo, no sé, asociarme en un estudio. Te desanimas fácilmente, vos. ¡Uruguay! ¿Hola? Secuestraron a Miguel. Me van a dar las indicaciones. Dijeron que cabe la posibilidad de un atentado hacia la familia hoy. Vamos a pasear un rato, Dr. Levy. Vení con la guita. Espacio. Y Miguel. ¡Tranjada, volumen acá! Entregamos el dinero. Ahora hay que esperar. Yo sé que es un asunto familiar, pero tienen que vender la empresa mientras puedan. Va a hacer cargo Julio, ¿eh? Que firma como presidente. Julio puede ir preso y a nadie le importa. Agarremos todo lo que tenemos y que nos vayamos ya. ¡Yo no soy delincuente de nada! ¡No me voy a fugar! Hace 45 días secuestraron a mi hermano, doctor. El Estado tiene que investigar. El Estado tiene responsabilidad. ¡Vamos, militario hermano! Hay un grupo súper especializado. Si me preguntan a mí, es lo que yo haría. No hubo ningún avance. Le entregamos 100.000, 50.000 después. Nos prometieron liberarlo, por favor. Van a recibir instrucciones dentro de 48 horas. La dictadura dejó una manga de psicópatas con poder que sigue operativas. No, eso se terminó y no va a volver a ser así. ¡Comienta más! ¡No, Martín! ¡Deja de vestir, señor ministro! ¡No, Martín!